28 calentadores solares modernizan esta panorámica de la escuela y también la vida de sus más de 300 alumnos, futuros hombres y mujeres de ciencias en Cienfuegos. Esta es la nueva escuela, esta es la nueva casa. Nuestra escuela ahora mismo está en perfectas condiciones. Los albergues están perfectos. Una gran diferencia que existe entre el albergue en el que yo estaba en el curso pasado y en el que estoy en este. Mejoraron las condiciones de los baños, este albergue que tenemos ahora también es más luminoso. Ha mejorado demasiado, es un cambio abismal. Así perciben los cambios las primeras beneficiadas con la terminación de una de las torres, esta de dormitorios de las alumnas del Instituto Preuniversitario Carlos Rolof del municipio Cienfueguero de Cumanayagua. Aunque las transformaciones comenzaron mucho antes con la cocina comedor e impermeabilización. 120 millones de pesos destina el presupuesto del Estado para mantenimientos y reparaciones capitales en centros educativos de la provincia. El IPVC es la mayor inversión. Comenzamos en el 2023 cambiando la carpintería del área del docente. También reparamos el tanque del agua, ubicamos el grupo de electrógenos. Trabajamos en la primera torre en el área de los dormitorios, donde se repararon dos dormitorios de sexo femenino y la sala de ingresos. En esta etapa que estamos tenemos asignados 32 millones, se han ejecutado 9-9, para que ya con eso finaliza la inversión de los dormitorios. Ahora acometen el alojamiento para los docentes de guardia y los cuatro destinados a los varones. Lo que estamos es reparando todas las instalaciones, tanto hidráulicas, sanitarias, como toda la parte civil, ventanas, carpinterías, todo lo que estamos fabricando. La complejidad es total. ¿Qué pasa? Aquí todo lo era con hierro fundido. Es decir, que ofo de 3, 4 pulgadas y por lo tanto era todo el sistema antiguo que estaba colapsado. Y entonces las filtraciones, tanto en la parte hidráulica como en la sanitaria, ya era total. Alrededor de 20 años sin repararse, a partir del año pasado se hizo una reparación capital, que debe concluirse este año, el día 31 de agosto. Y transformar no solo la imagen, también el confort de los futuros hombres y mujeres de ciencia que se forman allí. Ismari Barcia, Notisur.